Le ha costado al Málaga entrar en calor en esta liga, pero cuando lo ha hecho, ha empezado a mostrar su verdadero rostro. Un conjunto ilusionante, que sabe perfectamente a lo que juega. Antergetafe se divirtió y logró sentenciar el encuentro con la mejor jugada de la vigésima tercera jornada de la liga BBVA. Una acción de tiralíneas espectacular, prácticamente al primer toque, y que acabó remachando Charles antes de llegar al descanso. Sorprende la mutuación de un equipo que no logró ver puerta en las seis primeras jornadas ligueras. Pero ahora todo se ve de otra forma. El Málaga se permite soñar con Europa, situándose a cinco puntos de la sexta plaza. En la Rosaleda empiezan a creer en el equipo que disfruta y hace disfrutar a los suyos. Los de Javi Gracia lograron cerrar el partido ante el Getafe con la mejor jugada de la jornada 23 de la liga BBVA. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!